Cambiamos de información, comunarios de Alpacoma rechazan la ampliación por 25 días más del relleno sanitario y de hecho en esta jornada también han aparecido nuevos propietarios en la zona que había prometido el alcalde Luis Revilla para la implementación de un relleno sanitario transitorio. Se tiene que cumplir ciertos requisitos técnicos y también legales, y es una larga lista. Y obviamente dentro de eso tiene que tener también la habilitación de uso con fines de relleno sanitario. La Gobernación de La Paz explicó que la determinación fue tomada con base en la normativa legal y la normativa técnica, aunque no dieron a conocer cuáles fueron los aspectos técnicos para dicha determinación. Por ello, los comunarios de Alpacoma rechazaron dicha ampliación por 25 días para el funcionamiento del relleno sanitario de Alpacoma. Entonces, ¿de qué manera? ¿Por qué no está usurpando nuestros terrenos con la venda fraudulenta que está haciendo este señor alcalde de Revilla? Nosotros estamos molestos y vamos a dar frente a esta situación. No queremos nosotros, relleno sanitario, no queremos en Alpacoma. Por su parte, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, manifestó que no permitirá que se realice un bloqueo para que no ingrese la basura en el plazo concedido por la Gobernación de La Paz y que pedirá la ayuda de la fuerza pública. Y no puede haber intereses oscuros, negocios oscuros de ninguna autoridad para bloquearnos y para llenarnos otra vez de basura. Eso no lo vamos a permitir. El fin de semana, el alcalde de La Paz habría anunciado que el relleno sanitario transitorio funcionaría en la comunidad Zacachuro, en Alpacoma. Ante esos anuncios, continúan apareciendo los propietarios de las 15 hectáreas comprometidas por el municipio paseño para la realización de dicho relleno transitorio. No sé con qué documento el alcalde de Sevilla ha comprado los terceros, las 18 hectáreas. Nosotros vamos a aclarecer, vamos a ir al defensor del pueblo, al Ministerio de Justicia, vamos a ir al Ministerio de Anticonstrucción, vamos a movilizarnos, desde mañana ya vamos a movilizarnos. Eso que quede bien en claro al señor Sevilla, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Finalmente, los comunarios de Alpacoma manifestaron que asumirán las medidas legales porque no fueron consultados para que ese relleno transitorio se realice en la región. Donde nosotros no queremos que el relleno funcione más, ni la industrialización de basura. Las personas que ni viven en la comunidad ni siembran son los que se han prestado a la venta a la alcaldía de La Paz. Entonces, eso nosotros estamos haciendo conocer porque tenemos nosotros la documentación y los hermanos que estamos afectados estamos aquí presentes. Entonces, no queremos que más de lleno funcione en el lugar de Zacachuro y Vila Vila.